Este es el grupo Macal Vamos a bailar, vamos a gozar Con el grupo La potencia jueves de la cumbia en la unidad americana Macal Y dice Y como dice Y gózalo Ariel Hernández Del Sonido Master Y dice Y todos, todos, todos a bailar Desde Brooklyn, Nueva York Publicidades en el famoso Crapi Publicidades Lunes La potencia joven De la cumbia Y en Nueva York Mario Mendoza Del Sonido Magia ¡Fuera! ¡Fuera! Música 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 Discos Barbazón Allá en Los Ángeles California Y ya se va Música